¿Habrá alguien que juegue de esta manera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver todos los tipos de vista panorámica en el juego. Vamos a empezar en un mapa que me gusta, que es de tipo prueba. Que es la mazmorra del infierno, pues, vamos. Bueno, esta es la vista panorámica de nuestro personaje a un número de 60. Ese es el número que se ve en los archivos del juego, pues. Como pueden ver, está como que muy pegado, ¿no? O sea, muy pegado está la cámara, casi cerca el personaje. Si volteamos, está como que está muy cerca, pues. Y la verdad no me gusta jugar en este modo, no sé si algunos jugarán en este modo, ¿no? Estamos aquí en la vista panorámica 90, y es así como yo juego. Y seguramente muchos de nosotros también juegan así. Porque, o sea, cuando estás caminando puedes ver atrás si alguien se te acerca o no. No como en el otro, que, o sea, está demasiado pegado. Incluso más. Y bueno, pues vamos a ir a la siguiente vista panorámica, que sería la 120. Vamos. Esta es la vista panorámica 120, ya se ve muy alejado, ya. Bueno, de hecho, a esta distancia visual de mi personaje no podría yo jugar, ya. O sea, no, no podría, ya. Es mucho. Pero seguramente hay gente que juega así, pues. Mira, puedo ver abajo si se puede ver. Si se puede ver, pues. Ahora vamos a ir con la última, ya. Con la última y la final, que sería la 160. Vamos a ver cómo es, ya. Vamos. Y esta es la última vista panorámica 160, de verdad. O sea, habrá alguien que juegue de esta manera, porque el personaje está demasiado lejos. Porque incluso, miren, se puede ver todo. Yara, o sea. Bueno, yo no jugaría de esta manera. Porque este es el límite, pues. He intentado subirle más la cantidad al Float, que es, o sea, es de 60 a 160. Ese es el límite, pues. Puse 200 y no se puede. De hecho, no siquiera puedo atacar bien porque me confundo, miren. Ay, no. Ahora sí. Y ahora. Bueno, estamos acá en una partida, pues. Y difícilmente podré jugar aquí. Voy a subirme aquí para ver cómo se ve. Uy, no. O sea, no puedo ni siquiera atacarlo bien porque, miren. Ay. No, 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 o sea. A ver, ahí está. Uy. Y cuando me meto al medio, miren. Uy. ¿Qué fue? Ala, mía. No. Ya me mató, mía. ¿Saben algo? Este. Miren esto. Mira, ven el arco. Ven el arco. Mira, el arco se ve grande, ¿saben? Ven el arco que tan grande es. Pero cuando me alejo. Se ve pequeño. Pero cuando me acerco. Se ve grande. Ya. A ver, voy a subir acá. O sea, acá se ve mejor. Ya, ahí está, miren. Miren. Wow, en serio. Se ve todo. No se puede ver aparte de arriba. No puedo subir más. O sea, miren. No puedo girar más. La cámara, así. No puedo girar más. O sea, ya ahí queda. No puedo porque es el límite, pues. O sea, la parte del techo hasta acá llega nomás. O sea, no puedo. Mira así. Mira así. Hago también así. Tampoco, ¿ves? Tampoco. No se puede. Pero mira el sol. Ah, eso como ilumina. Mis ojos. Mis ojos. Bueno, pues. ¿Qué les parece, amigos? Bueno. Bueno. No voy a jugar así. Porque no voy a ganar nada si juego así. Más bien voy a perder. Ah, y voy a enseñarles cómo se pone, pues, esto, ¿no? Porque seguramente para los curiosos, pues. Que quieran experimentar esto. O cómo se ve en otros mapas, pues. Recuerden que en otros mapas también se ve mejor, pues. O sea, ver partes de partes que no se ven, pues. La mejor manera de poner la vista panorámica a tu gusto sería de esta manera. Vas a, va aquí a un, eh, clic derecho. Abrir ubicación del archivo. Ahora busca en la carpeta Screex. Que está aquí. Esta es. Das clic. Eh, le das a Persistent Symbol. Eh, doble clic. Abrir. Y aquí, aquí bajas todo, todo, bajas todo, todo, todo hasta abajo. Hasta encontrar. A ver, este de acá es. Lo que dice. Persistent. Stern. User. Flow. Flow. Y aquí va a estar. Creo que en el tuyo estará 60 o 90. Tú lo pones a tu gusto. Pues yo, bueno. Hace un momento puse 160 de prueba. Pero yo juego más con 80. No, con 70 juego yo. Suficiente. Ya, si tú quieres más. Eh, que se vea más lejos le pones 80, 90. Pero lo de comandar es 90, pues. Pero jugará 120, 150 es demasiado. Puedes aquí 70. Guardar. Y listo. Pues ya entras de nuevo al juego. Ya está todo ya. Y bueno amigos. Eso sería todo por este video. Si les ha gustado no se olviden de dejar su like. Y si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribir. Yo soy Gavito Gamer. Y hasta un próximo video. Chao. Cuídense. Chao. 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 Chao.